Esa vida te va a casar, esa vida te va a casar Esa marcha lucida como hinchas de amor Yo no sé si lo haces todo el reino Yo no sé si lo haces tu amor Yo no sé que estás listo llorar Cada vez que te acuerdas de mí Pudo, pudo a ver si juegas fuerte Pudo, pudo que seas feliz Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Esta vida me quiere matar Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Esta vida me quiere matar Música Música Música